Voy a cocer dos pechugas, sal, cebolla, ajo y orégano. La sal es al gusto, solo le puedes poner sal que tú quieras. Yo voy a hacer dos pingas de pollo, también dos pechugas de pollo para fina, perdón. Y voy a... esta es la receta para la pinga de pollo que estoy haciendo. Yo rebané cinco tomates y los voy a echar a la licuadora, mis chulas. Y después de eso, le voy a poner un ajo entero, cebollita, rebanada y le voy a poner concentrado con sabor a pollo. Le puse ya dos tazos de cebolla, le voy a poner el concentrado de pollo con sabor, de caldo de pollo con sabor. Dos cucharaditas, le voy a poner chile chipotle, chile chipotle es al gusto. Yo le voy a poner unos cuatro y le voy a vaciar caldo de pollo aquí, de pollo que pusiste, porque la pinga va a ser de pollo. No le vas a echar agua ni nada, lo vas a moler con el puro caldito de pollo. Yo le puse ya los chile chipotle, le puse dos, cuatro, seis, pero es al gusto, le puedes poner tres, le puedes poner dos, es a tu gusto. Un secretito muy chulas para que no te quemes las manitas. Miren lo que voy a usar. Y queda bien desfilizada, la pechuga está bien caliente, si tienes pinza, evitas el tiempo de estarte quemando o esperando. Entonces, con esto funciona muy bien para descebrar la pechuga, queda bien descebradita, mejor que cuando la subes con la mano. Yo te recomiendo usar el batidor. Lo deja bien, 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 bien. Es descebradita la pechuga, nomás agarra un traste grande para que no se te tire. Miren, ya lo movió bien, ahorita voy a, como más grande los voy a, los voy a, los voy a, los voy a trozando y ya nada más la, la batidora los agarra. Pero queda muy, muy bien descebrada la pechuga con esta, la batidora. Y como es calentadito el aceite, voy a ponerla a freír. De esta manera. Listo, se tiene que quitar. Lo vele muy bonita. También puedes. Qué rico huele el flechipo. Todo el caldito lo vamos a poner porque es mucho tollo. Hay gente que también pone de chiles a los perros. Pero en lo personal, a mí me gusta molerlo todo. Y esta misma receta también la puedes hacer de, de res. Ya después les voy a subir la receta de la tienda de res. Ya que empieza a hervir, le vamos a poner la pechuga. Aquí, pues la pechuga no pupa tanto tiempo, sol. Vamos a dejar que hierva este caldito. Ya que está hirviendo la pechuga con fuego medio. Ya que viene en fuego el Señor. Yo quería tratar de quemarme con el Señor. Ya no estoy volviendo tan bien como tú. Como todo lo que hace en la iglesia y el pueblo. Mira, y así quedan las tostaditas de tinga. Mira, y así quedan las tostaditas de tinga. Mira, esto había des beenach midnight mientras el pechuga. ¡Gracias! ¡Vamos!